Buenas tardes, buenas noches, buen día y a cada uno de ustedes que nos siguen las diáforas extranjeras. El contenido de hoy es un contenido sumamente comprometedor, balanceado, pero aquí tiene que salir solo la verdad más que la verdad. Como dijo Jesús en su libro, la verdad nos hará libres. Señores, esta ha sido una semana crucial, muy fuerte, donde ha visto nacionales haitianos, ilegales, muertos en accidentes de tránsito en Guagua pasajero. También le quieren achacar los problemas a la guagua pirata, a vehículo pirata, pero también está lleno lo que se llama de vehículo privado, jipeta, carro y camioneta. Pero para nadie es un secreto que esta semana murió nacionales haitianos en el kilómetro 4 de este municipio, cabecera de Comendador, rumbo a Santo Domingo. Familiares y dueños del vehículo se habían comunicado con nosotros con el fin de hacer público el supuesto todavía un chofer, quien iba manejando dicho minibus. Guasapo, noticias y más, un medio de comunicación donde no manipulamos, decimos las cosas como son, que tiene que salir de frente. Sabemos el esfuerzo que está haciendo el presidente de la república, licenciado Luis Abinadel Corona, quien es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y por ende está bajo suyudos el ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa y el comandante general, quienes han querido hacer cumplir los lineamientos y el mandato de nuestro presidente de la república dominicana, licenciado Luis Rodolfo Abinadel Corona. Pero para nadie es un secreto de que en estas mismas semanas han sido apresados varios nacionales haitianos, conjuntamente con ciudadanos dominicanos y extranjeros, más de 95 personas. Haciendo un análisis profundo, a nadie le cabe en la cabeza, y usted que no está escuchando, de que desde aquí de Comendador hasta los pilones hayan, hayan, oiga bien, alrededor de 17 chequeos militares. Pero esos chequeos militares están conjuntamente acompañados con gente de inteligencia del J-12-2, hay uno aquí mismo cerca llamado Lapita, que ese lo controla el cuerpo especializado de seguridad, fronteriza Sefrón. Quien a su vez su director es general de brigada Cabrera de la crisis. Pero el comandante general, Onofre Fernández, ha hecho esfuerzo de estar visitando constantemente, bajo la directriz del presidente, la frontera. ¿Y qué decide el director de migración, Benancio Alcántara? Que la ha visitado en dos ocasiones. Pero ese no es el tema. El tema es que a pesar de que hagan esfuerzos, aún continúan esa cantidad de haitianos que cruzaron para su país de Haití a disfrutar la Navidad con su familia, hoy en enero. Y buscando, como dice un viejo campesino, la vaca flaca, la vaca flaca, y buscando el brecheo para poder cruzar nuestra línea fronteriza al costo que pague, que pague la otra persona. Recordando lo que se llama Duarte Sánchez y Mella, nuestro padre de la patria, que en 1844, bajo el yudo haitianos, 1822 a 1844. Luego de eso se trata de la guerra, de la batalla, Elías Piña, la estrelleta, la batalla, la carrera de Asua, como también la batalla que se libró en Bánica, en Perosantana, y porque no roza la piedra. Tenemos un problema serio, y es que nos está invadiendo pacíficamente, sin ellos tirar un tiro. Pero hay muchos traidores a la patria que por dos pesos venden hasta el infierno, si viene ahí prendido en candela. Este es el momento del dominicano unar esfuerzo con las autoridades de que no siga pasando esto que está pasando. Pueblo dominicano y todo lo que no escucha a nivel del extranjero, aún todavía creo que existe hombre serio debajo del uniforme militar. Todavía quedan gente serio debajo del uniforme militar. Pero ha sido una semana crucial, crucial, frontera segura, donde el gobierno recientemente invirtió más de 40 millones de pesos en compra de camionetas de altos cilindrajes brindadas, con cámaras, con dispositivos que ese vehículo vino a entregarlo en nombre del ministro y del presidente de la República Dominicana, el comandante general del ejército, general Onofre Fernández. Entonces, desde aquí lanzamos un ramo de olivo a ese hombre serio todavía que queda, que no se vende por dos pesos, que queda todavía aún debajo del uniforme. Sabemos que el cobrador no son agentes de migración para estar preguntándole a nadie por documento, el cual yo digo que en todo el operativo debería de estar acompañando fiscales, migración, entre otros. Es muy bueno tú hablar debajo de una sábana, acotado allá cogiendo aire, cogiendo fresco. Pero los que vivimos el día a día en la frontera, sabemos lo que se llama frontera, el tráfico, el microtráfico, trata de personas y todos los problemas que vivimos a diario aquí en estas zonas tan lejanas. Con estos nacionales haitianos en esta semana crucial, apresado y dueño de vehículos presos, debe de caerle todo el peso de la ley, sea primo hermano mío, sea hermano, mi papá que vuelva y resucites. Yo espero que este contenido sea de bien y recordar a Duarte Sánchez y Mella. Dale a seguir a mi canal de YouTube, Bienvenido Montapirón. También sigue mis redes sociales, Whatsappo Noticias y Más, Whatsappo Te Informa, en Instagram, Twitter, TikTok. Bye bye mi gente. Gracias por ver el video.